en la ciudad de Barcelona y como les he comentado antes tenemos dos grandes divisiones la de casting o fundición y la de surface en la de casting aparte de las resinas epoxis tenemos también para joyería lo que es la silicona de microfusión y todo lo que es referenciado a la fundición centrífuga creo que la mayoría de ustedes son joyeros o bisuteros y no sé si manejan este tipo de productos pero bueno que sepan que en el tema de fundición tenemos estos dos elementos y luego ya en surface aparte de tener productos de tratamiento superficial para joyería pues tenemos toda la división industrial que es granallado, lavado y sengrase que no vamos a explicar porque son para empresas grandes de automoción, aeronáutica más que nada para el tratamiento superficial de las piezas metálicas en concreto en Colombia el producto nuestro es Maltex que es el que vamos a hablar hoy nuestro distribuido es Serra Insumos junto también con Carol Shop que está en Cali y ellos nos distribuyen este producto en exclusiva para todo lo que es Colombia ellos han ingresado a esta capacitación porque me han mostrado la inquietud que tienen de conocer un poco mejor el producto sobre todo el manejo y este es el motivo de esta charla o esta reunión vamos a tratar de hablar en esta charla de unos puntos en concreto primero conoceremos bien el producto es Maltex y todos sus aditivos todos los productos que existen alrededor de él porque igual solamente conocen lo que es un esmalte y un catalizador pero dentro de la gama de productos es Maltex hay muchos más aditivos productos, accesorios que son interesantes por lo menos que los conozcan y que sepan que existe dos y lo más importante también creo que de esta reunión es el correcto manejo de este producto porque si el manejo no es correcto pues entonces este producto que el acabado final es maravilloso y estupendo pues nunca lo vamos a poder conseguir entonces esto sí que vamos a decidir mucho durante esta reunión y todas las dudas que se planteen o que hayan tenido algún problema con esto pues lo iremos solventando también comentaré los diferentes sectores de aplicación porque aunque ustedes estén en concreto o estén trabajando en un sector pues que sepan que este producto se puede emplear en más sectores sectores de aplicación entonces igual tienen un negocio aparte o algo y no saben que este producto pues les podría ir bien también luego también vamos a conocer también un poquito más en profundidad la maquinaria y accesorios que se pueden emplear con este producto para su correcto manejo les explicaré por si alguien estuviera interesado y también aparte del digamos del principal la principal aplicación de este producto que usted conoce que es la decoración de una pieza o bien de una joya o cualquier tipo de pieza pues también les explicaré un poquito más qué se puede hacer con este producto se puede decir de hacer piezas a otras cosas que ya ahora veremos más adelante otro apartado importante que trataremos será los problemas que puede ocasionar o que les ha ocasionado este producto las causas por qué ha ocasionado este problema y las soluciones las más típicas que hay en el mercado que se repiten un día tras otro tras otro por no conocer bien este producto entonces haremos en un cuadro que tengo preparado veremos problemas causas y soluciones y luego pues también pues todas las preguntas dudas consultas todo lo que quieran saber sobre este producto pues encantado de poderle responder ¿de acuerdo? Tengo una pequeña o sea tengo una pequeña presentación que sería interesante seguirla porque sirve también de guión y aparte también es ilustrativo y pueden ver imágenes y eso y creo que va a ser más intuitivo el conocer todo el motivo este de la charla mediante el powerpoint que he preparado entonces si voy a intentar a ver de compartir yo a este lo conozco por favor por favor silenciar los micrófonos las personas que de pronto tengan el el micrófono abierto no puedo compartir Mauricio ah sí ya lo veo ya lo veo no lo veo es que está configurado diferente al mío ok yo creo que pueden silenciar los micrófonos y cerrar las cámaras se ve Mauricio perfecto ahí lo estamos viendo José Vicente ok bueno a través de la presentación esta si les parece vamos a empezar y lo primero que vamos a empezar es por definir qué es el producto esmaltex porque todo el mundo y todos le llamamos esmalte pero no es un esmalte en sí es una resina epóxil y componente es una resina que necesita de un catalizador para que la mezcla de los dos componentes endurezca y al final muestre el aspecto que ya todos ustedes conocen pero que sepan que no es un esmalte es una es una resina epoxi bicomponente es un derivado del petróleo ok la marca nuestra de este producto le hemos llamado esmaltex es la marca nuestra del producto este en sí y por qué le llaman esmalte esto ya hace muchos años que en joyería se utilizaba el esmalte al fuego aún se utiliza esta técnica lo que pasa es que es bastante costosa y dificultosa a la hora de la aplicación porque para que me entiendan es como no sé si lo conocerán esta aplicación pero es un vidrio triturado de colores que se somete a altas temperaturas se funde y se aplica sobre la pieza y deja un acabado perfecto y precioso lo único que es bastante como he dicho costoso laborioso y empezó a utilizarse hace años esta resina epoxi bicomponente que le llamaba un esmalte en frío el propio sector de la joyería y con este nombre se quedó un esmalte en frío porque no necesitaba estas altas temperaturas esto no quiere decir que esta resina epoxi para acelerar su proceso necesitamos de un horno y para que acelere el proceso y cure antes pero bueno esto lo iremos viendo las propiedades de esta resina epoxi aparte de esta que me sale ya que está exenta de bilfenol A que es una sustancia nociera para la salud y es la única resina epoxi en el mercado que no contiene esta sustancia las demás resinas que puedan comprar por ahí tanto para decorar piezas o para cualquier otro tipo de aplicación contiene esta sustancia no está prohibida por las autoridades de muchos países en Francia y Canadá ya está prohibido y para según qué aplicaciones también como por ejemplo las cetinas de los biberones de los bebés pero bueno esto me imagino que por los años acabarán prohibiéndolo y nosotros ya este elemento ya no lo tenemos en nuestra formulación con lo cual ya tenemos un paso más adelantado tenemos una etiqueta verde que nos han autorizado y además cuando hicimos el cambio de este proceso a no contener bifenola pues mejoramos la transparencia la resistencia a la luz la fluidez del propio esmalte y sobre todo el brillo y la calidad que son los aspectos finales de una vez catalizada la resina lo que hablando de las propiedades del esmalte pues ya me imagino que ya la conocen es el alto brillo una vez catalizado la alta resistencia al rayado no contiene ningún tipo de contracción cuando cataliza hay algunos elementos de estos que contraen y puede saltar en la pieza el nuestro no tiene ningún tipo de contracción y también tiene una resistencia muy grande a lo que son los rayos ultravioletas a la luz sobre todo en el color blanco colores muy claritos en el color por ejemplo en el incolor o transparente los rayos de la luz inciden sobre el esmalte y acaban degradándolo lo cual hace un aspecto de amarillamiento un aspecto de envejecimiento del producto y el nuestro lleva en la formulación lleva un aditivo que lo que hace es protegerlo de la luz y este efecto puede pasar pero al cabo de muchos años dura muchísimo más y ahora como novedad tenemos un esmalte transparente completamente que este no amarilla es súper cristalina le llamamos ultragras luego lo veremos y no amarilla en absoluto estas digamos serían las características principales del producto lo que he comentado antes sectores de aplicación muchos de ustedes están en el sector de joyería o bisutería o algo relacionado con estos sectores pero bueno aparte también se emplea para hebillas y herrajes se emplea también para complementos de bolso calzado adornos para el cabello la industria del botón cuando está de moda el botón el mantado se lleva muchísimo y bueno el tema de llaveros publicidades pines y esto también lleva mucho de ellas que estamos en la capacitación artículos de regalo tapones de perfumería todo el sector religioso también bellas artes etcétera o sea hay un sector un sinfín de aplicaciones de sectores que se puede emplear este producto que si no los conocen y tienen algún conocido o otro tipo de negocio que sepan que se pueden emplear creo que es importante nuestros esmaltes aparte de producirlos siempre se someten a controles severos tanto del color la resistencia a la luz etcétera en nuestros laboratorios tanto toda la materia prima que compramos para su fabricación como todo el producto acabado que sale de nuestra empresa que se certifica siempre pasa un control de calidad para ver que está perfectamente el color ajustado con el anterior para eso tenemos un colorímetro y lo medimos todo con delta peak para garantizar que un rojo 321 es igual que el rojo 321 o muy 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 parecido al lote anterior y que no haya diferencias de tonalidades sobre todo con los colores pues ya saben ustedes que siempre uno lo ve de un tono y lo ve de otro entonces para distinguir este rango de medición que hace el ojo humano tenemos unos aparatos sofisticados para medirlo con este tipo de aparatos este es un ejemplo de controles de calidad el colorímetro que tenemos todo lo que fabricamos se apunta con fecha se cataliza para ver si cataliza todo perfectamente el brillo o sea todos los productos pasan por un exhaustivo control de calidad la gama de los esmaltes tenemos varios tipos los incoloros que son completamente transparentes y ahora vamos a conocer un poquito más en profundidad nuestro producto dentro de los incolores tenemos el incoloro 1001 que es el esmalte rígido y transparente el incoloro P que es el mismo pero para superficies grandes porque es mucho más fluido y luego tenemos dos tipos de flexibles el flexil 8020 que es un poquito flexible y luego tenemos el domin flex que lo veremos más adelante que se utiliza sobre todo para las etiquetas que son flexibles para darle un recubrimiento transparente en este sector se utiliza muchísimo luego tenemos los esmaltes de color pero traslúcidos o transparentes que ahora hemos arrancado una gama nueva completamente y ahora lo explicaré más adelante que son colores pero que se ve el fondo de la pieza o sea son traslúcidos se ve perfectamente verdes, rojos ahora lo veremos y luego los opacos que es el rojo el verde el azul o sea los colores opacos típicos del esmalte también tenemos una gama de colores fluorescentes y que en concreto son cuatro que ahora lo veremos y que tienen el efecto de fluorescencia la nueva carta de colores esta es novedad creo que no ha llegado a Colombia o está preparada para un pedido para salir hay varias cartas de colores esta es completamente nueva los colores opacos son prácticamente los mismos y los nuevos son todos estos colores transparentes que están en la segunda línea que está el amarillo el naranja el rojo fuego el fucsia el violeta el lila el azul cobalto el turquesa el verde pino y el negro transparente que es una novedad completamente novedosa el pigmento que utilizamos antes por el tiempo podía dar algún problema de estabilidad cambiar un poquito el tono o si nos pasamos en temperatura y estas tintas nuevas que llevan estos colores transparentes son completamente estables han pasado todos los controles de calidad y dan una calidad y sobre todo una duración por el tiempo de estabilidad al tono perfecta entonces son toda esta línea de productos transparentes a partir de la próxima el próximo envío a Colombia serán todos estos colores serán nuevos otra novedad de estos colores es que cada color lleva su propio colorante ¿qué es esto? pues si ustedes tienen que hacer un rojo fuego por ejemplo y les parece el tono que es un poquito claro si ustedes compran este colorante lo podrán digamos enriquecer o darle más viveza darle digamos más tono de rojo o sea se pueden hacer el color digamos a gusto de como quieran lo pueden lo pueden digamos fortalecer sería la palabra el ultraglase este es el en la parte izquierda de la carta el cuarto incoloro este es el que no amarilla que es completamente cristalino esto es una novedad también de esta mitad de año que hemos sacado al mercado los colores fluorescentes que hemos hablado antes y luego con el perlanaca se pueden hacer y colores transparentes se pueden hacer los perleados que ahora lo veremos en la siguiente página estos son los efectos que se pueden hacer se pueden hacer efectos perleados se pueden hacer irisados hay perleados se hacen con el perlanaca y un color transparente se obtiene el color del perleado y un catalizador tixomet que tiene un poquito de densidad este catalizador lo que nos hace es digamos las aguas que yo le hago con una hojita o con un palillito la propia mezcla este catalizador lo que lo deja es fijada las aguas y queda este efecto si yo lo hago con un catalizador líquido como el catalizador N entonces no me hace este efecto de aguas y me hace unos efectos de puntitos perleados que esto se llama irisado luego tenemos los colores fluorescentes que ya los hemos visto antes en la carta y luego tenemos los luminescentes no sé si ven aquí una vejita que hay aquí que estos efectos se hacen con un aditivo que se llama el luminex mezclado con el incoloro se carga con la luz y cuando apagar la luz brilla y se hace con colores incoloros sobre todo con el incoloro que tenga muy poquito pigmento pues si no este efecto no destaca y luego tenemos el efecto de las oclusiones pues se hace una pieza con esmalte y le pueden poner pues una pieza metálica bueno esto lo hablaremos un poquito más adelante pero también están las oclusiones esta es la gama de perleados o irisados según el color transparente que puedan hacer y como lo explicaba antes es color catalizador tixomet que deja fijada el agua que yo le hago con la propia aguja o palillito y con esto obtengo este efecto perleado del esmalte transparente con el perlanacar que es el aditivo que hay que utilizar catalizadores que tenemos aquí en Colombia si no recuerdo mal tenemos el N y el tixocat porque no podemos primeramente traer toda la gama de catalizadores primero porque es un producto que ahora lo hablaremos tiene una fecha de caducidad también el tixomet el tixomet lo tenéis también ah perfecto sí entonces tenéis el N tixomet y tixocat correcto entonces aquí en Colombia está el N el tixomet y tixocat y me voy a enfocar más aunque lo voy a explicar todos pero que sepáis que esto los tenéis en Colombia el catalizador N es para pieza plana con paredes laterales este es un catalizador líquido que yo necesito un contenedor o sea primero que sea plana y una contención para cuando yo dejo el esmalte no se me desborde no se me derrame porque es líquido la ventaja de este catalizador es que la aplicación es muy fluida y fluye muy bien y se aplica perfectamente y es el N del normal porque es el catalizador que nació con la resina apóxica con el esmalte teníamos que encontrar un endurecedor o catalizador que aplicado con la resina endureciera y este fue el primero ¿qué pasa? que cuando empezaban a plantearnos piezas con distintas geometrías pues empezamos a sacar catalizadores nuevos como ahora veréis luego sacamos el catalizador 40 es también líquido pero en la época por ejemplo de los pins los pines que ahora no se utiliza tanto se hacían 20.000 40.000 se hacían barbaridades como era solamente una gotita de esmalte y muchísimas piezas había más personas haciendo mezclas que personas esmaltando porque con el catalizador N tenemos 30 minutos de tiempo de trabajo entonces sacamos este catalizador para que la mezcla nos durara dos horas de tiempo de trabajo y pudiéramos trabajar perfectamente es un catalizador líquido que dura dos horas y es igual que el N o sea para la misma aplicación pieza plana con pares laterales luego vinieron y nos dijeron bueno yo es que tengo una pieza plana pero no tengo contenedor donde contenerlo y cuando llega el esmalte al borde de la pieza pues desborda y que puedo hacer entonces sacamos el cat nivel que es un catalizador con tensión superficial nivelante que cuando llega al extremo de la pieza se frena y no desborda el dominflex B es la misma fórmula pero lo hemos sacado a nombre comercial para las etiquetas que las etiquetas se utilizan es el esmalte flexible con dominflex A que es la parte de la resina y el dominflex B que es el catalizador pero la formulación es lo mismo luego también nos dijeron bueno mi pieza más o menos es clara pero tiene un poquito de curva y cuando tiene contenido y todo pero cuando en la parte central de la pieza se me escurre el esmalte se me va hacia los laterales y no se queda fijado y formulamos el tixomet que tiene un poquito de tixotropía es un poquito denso este también sirve os lo digo porque aquí en Colombia no tenemos el cat nivel sirve para pieza plana sin paredes laterales porque lo llevo a donde yo quiero cuando estoy trabajando con él y no me desborda y luego ya en joyería sobre todo pues se vinieron con anillos con formas dependientes con curvas y se emplean muchísimo y entonces tenemos la formulación del tixocat que es muy denso tiene mucha tixotropía para incluso esmaltar media bola tiene mucha densidad el único problema que tiene que al ser tan denso pues no se trabaja tan bien es más bien antes sano cuesta pero bueno tenemos solucionado el esmaltar una pieza con una curva que con los otros catalizadores no podríamos trabajar esta es la gama de catalizadores que tenemos luego entrar un poquito en las mezclas y todo esto y lo veremos más en profundidad hay varias preguntas ¿te parece si las resolvemos? sí, es que yo como estoy compartiendo no veo yo te las comparto mira aquí por ejemplo Erika Indira Patiño nos pregunta muy buenos días don Mauricio y don José pregunto ¿hay que hacer algún proceso a la pieza que se va a pintar previamente? ¿qué se debe hacer después de pintar para que se saque para que se seque hay que hornear colocar bajo lámpara? vale lo íbamos a hablar pero bueno ya si van surgiendo yo lo voy contestando la pieza el proceso que se tiene que realizar es que esté bien limpia y desengrasada y que no contenga barniz es muy importante también ni laca no sé cómo le llaman allí en Colombia pero hay veces que llevan la pieza con una protección de laca y esto es incompatible con el enmalte no adhiere entonces lo ideal es que la pieza esté limpia y desengrasada yo siempre recomiendo desengrasar las piezas que voy a enmaltar si ahí tienen cubitas de ultrasonidos o algún tipo de limpieza pues es mejor que limpia porque si hay un puntito sobre todo de la grasita esta a lo mejor de pulir una pieza o de lijarla este polvito se puede quedar incrustado y luego no ancle bien en el enmalte pero con que esté limpia y desengrasada perfecto y si van a diseñar una pieza para enmaltar la superficie donde vaya a enmaltar pues siempre también recomiendo que esté un poquito rugosa para que ancle mejor eso sí si la pieza está completamente brillante y pulida van a tener dificultades para que ancle pero esto es por lógica que no ancle y luego la otra pregunta posterior que me realizaba el esmalte cataliza a temperatura ambiente en 24 horas temperatura ambiente quiere decir entre 20 y 25 grados y máximo máximo un 50% de humedad yo aconsejo menos porque la humedad le afecta en el proceso de catalización en el lacado final entonces para evitar esto y es muy importante yo lo que recomiendo y casi obligo claro si tienes que hacer tres piezas no pero si tienes que hacer un poquito de producción sí es ponerlo en un horno de secado por ejemplo una pieza plana a 60 grados en una hora y una pieza que tenga curva yo no le puedo dar esa temperatura porque todo el efecto que consigo con el catalizador para que no me descuelgue si le doy esa temperatura pues de la calor me descuelga lógicamente entonces tengo que bajar la temperatura 40 grados y aumentar el tiempo a dos horas pero mi recomendación es realizarlo el proceso de catalización en un horno porque me evito humedades fríos cambios climatológicos que todo esto lo afecta al acabado final de la pieza que no salga brillante que salga alguna manchita todo esto me lo evito ahora si yo lo controlo en una habitación que tenga las condiciones de trabajo que les he comentado temperatura ambiente y controlar la humedad con esto en 24 horas también se garantiza que la pieza esté perfecta no hay ningún problema gracias hay otra pregunta y nos comparten una imagen el esmalte es grueso puede hacer bomba para usarlo en alambre es grueso acá utilizamos una no sé si puedas ver la imagen voy a ver voy a aquí nos comparte amblaca entonces acá acá se hacen como los contornos en el alambre ya se hacen como los contornos en el alambre y se aplica la resina como para que para que quede de superficie a superficie y y se hagan como el como como si fueran unos pétalos no sé si pudiste ver aquí la imagen que nos comparte amblaca mira mira por favor en preguntas en el chat perdón y amblaca nos comparte una imagen déjame por fa es que no sé si no ahorita te dejo compartir a ti entonces es como para para hacer la resina pero para hacer como los pétalos de las de las de las rosas si quieres si en los pétalos estos sí exactamente bueno si es esto con ticsoca se puede hacer perfectamente bueno con el ticsoca sí 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 buenos días cómo está es Lisset Mendoza señor hola Lisset cómo estás qué pena cuéntanos Lisset yo hago este tipo de trabajo pero lo hago con resina epóxica y la resina artesanal entonces quisiera saber si si se pudiese hacer porque es que me está presentando un problema cuando he hecho la pintura de repente se me sopla una resina con la otra yo primero hago la bomba porque es puro alambre no tiene ninguna base hago primero le coloco la bomba de resina espero que se seque luego pinto y luego coloco la resina epóxica sí le echo hasta dos capas de resina epóxica como para que porque a veces tengo reacción y se abomba se desprende como el color de de la resina epóxica es lo que es el catalizador la ha probado sí la epóxica trae su catalizador no sé qué qué tipo de catalizador es ya pero el problema que tiene que se despega de la otra resina que pone en la base para que quede pegada esta entiendo así sí exactamente en algunas ocasiones no siempre no este pero en algunas ocasiones no sé si es que por el el tiempo si hay un tiempo de lluvia y pasa eso no sé no lo he averiguado pues por qué podría ser por muchos muchos motivos primeramente tendría que conocer qué tipo de catalizador está empleando porque aquí tendría que ser el tichocat luego tendría que saber qué tipo de mezcla está haciendo porque igual si no hacemos las proporciones correctas el anclaje no es bueno todo esto necesita que lo lo explicaré ahora dentro un poquito es esencial realizar bien la mezcla que bueno si yo tengo una base que en este caso es una resina me imagino que acrílica o no sé qué tipo de resina utilizarán para para obtener una base y poder yo depositar la resina encima es lo que entiendo no no tendrían que tener ningún problema y si quieren abombar la resina epóxica nuestra resina epóxi lo pueden realizar mediante el catalizador TISOCAT que esta pieza es típica para realizarlo con TISOCAT TISOCAT ok ok muchísimas gracias listo José Vicente si quieres continuamos entonces y si aquí hay una serie de preguntas dejamos unas preguntas para que termines si quieres las dejamos para después porque de pronto nos adelantamos con cosas que vas a explicar más adelante entonces sigue por favor qué pena tu presentación y ahorita las resolvemos perfecto pues vamos a se ve perfecto Mauricio veo sí ya lo estoy viendo perfecto falta que la que la coloques en modo presentación exactamente bueno esto es una tabla de del manejo del catalizador o sea las proporciones que tenemos que poner del catalizador esto lo pueden encontrar también en la página web nuestra pueden encontrar mucha información en coniex.com en el apartado de casting como he explicado antes de las divisiones de la empresa en resina epoxi están explicados todos los productos y aquí hay una tabla de catalizador y aquí pueden encontrar todas las proporciones esto es súper importante o sea vamos a empezar a adelantarnos un poquito en lo que es la mezcla y en el manejo del producto pero bueno que sepan que hay una tabla donde explicamos la proporción el tiempo de trabajo que tienen si lo tienen que secar en horno las temperaturas que recomendamos y los tiempos cuando seca el tacto y las aplicaciones para cada amalte o sea está todo no hace falta mejor si no me han cogido la idea que yo les he dicho no la han memorizado porque sepan que toda esta información está escrita que no hace falta memorizar ni cantidades ni nada y si no nos piden las hojas técnicas de cada producto y ahí viene explicado cómo es el proceso y sobre todo las cantidades no se puede memorizar todas las cantidades es imposible entonces que sepan que esto está escrito en la página web también hablando de los productos que hemos empezado hablando antes tenemos también aditivos que se pueden emplear con el esmalte el primero de todos el diluyente polimérico es un aditivo para hacer fluido el esmalte cuando tengo que hacer una pieza plana por ejemplo un llavero que necesito fluidez pues claro no lo mismo hacer un llavero que un pendiente o un anillo que necesito todo lo contrario viscosidad pues para hacer una pieza plana y si necesito más fluidez hay un aditivo que lo hace más fluido como si fuera un disolvente en una pintura cuando van a pintar algo que compra una pintura para pintar una silla o lo que sea y ponen disolvente para hacerlo más fluido en la resina de posse o en el esmaltex hay un aditivo que lo hace más fluido y es compatible con el epoxi es una fórmula ya expresamente fabricada para este producto no vale el ponerle un disolvente normal porque un disolvente normal lo hace más fluido la resina de posse pero luego a la hora de catalizar obtiene contracción y le pueden saltar las piezas y entonces no nos hacemos responsables de estas cosas luego tenemos el aditivo OL esto suele pasar alguna vez que si mezclo grandes cantidades de blanco y rojo estos pigmentos no unen bien y la función de este aditivo es que unan los pigmentos quedan digamos separado por ejemplo para obtener un color rosa hay alguna vez depende de la cantidad que ponga pueden haber como unas vetas blancas o puntitos porque no me han unido bien los pigmentos este aditivo nos ayuda a que unan bien el Luminex que lo hemos explicado antes que son unos polvitos mezclados con el incoloro y una vez catalizado con la luz se cargan y cuando apago la luz tiene el efecto luminescente de luz y queda la verdad que queda muy bonito si la aplicación lo requiere y luego el Perlanacar que ya lo hemos visto antes que mezclado con color extraparentes José Vicente ¿puede repetir la última parte? perdón que puede repetir la última parte es que no sé si solamente fue a mí pero no te como es que se recortó la presentación de la parte del Luminex y el Perlanacar vale el Luminex se comentaba que era un aditivo que son con unos se vende como una especie de polvitos mezclado con el incoloro lo que le da es un efecto de luminiscencia se carga con la luz y cuando apago la luz tiene luz propia lo que es la pieza y luego el Perlanacar que ya lo he explicado antes que mezclado con los con los transparentes obtenemos los efectos perleados todo eso también lo pueden encontrar en la página web aditivos efectos todo está explicado perfecto vale no tiene sonido José Vicente José Vicente no te estamos escuchando desde el que terminaste la parte de los aditivos no te dice que que José Vicente tiene problemas con la señal esperemos un momento que ya no lo había advertido silenciado pronto se puede presentar esta situación vale ahora sí ¿no? listo ok ya te escuchamos vale voy a dejar de presentar porque igual me recorta algún recurso mío lo que sea y no se escucha bien pero vamos a ver lo más importante que comentaba antes que es el el tema de la mezcla de las propiedades hemos explicado que tengo una resina y un catalizador yo tengo que poner siempre lo primero las cantidades exactas y correctas de cada parte para ese primer parámetro para realizar perfectamente la mezcla y me explico vamos a imaginar que vamos a hacer una mezcla con catalizador normal el catalizador normal va al 50% ¿esto qué quiere decir? que lo que ponga yo de la resina o del esmalte la mitad el 50% tengo que poner del catalizador lo primero que está prohibido y sé que muchos de ustedes lo hacen es hacer una mezcla inferior a 5 gramos porque no se van a mezclar bien los enlaces 5 gramos con la mitad que sean 2,5 es imposible mezclarlo bien siempre puede fallar alguna cosa o sea menos de 5 gramos completamente bueno lo pueden hacer pero algunas veces le puede salir bien y otras no bien es muy difícil yo me he encontrado con personas que mezclan 2 gramos y 1 gramo no se pueden mezclar 3 gotas es imposible mezclarlas los enlaces bien o sea mínimo 5 y 2,5 con el catalizador normal segundo me imagino que todos de ustedes tendrán una balanza o báscula de precisión porque están en el ramo de la joyería bisutería y están acostumbrados a pesar con que pese 0,1 gramo perfecto siempre por peso no por volumen también me encuentro situaciones de que ponen dos rayitas en una jeringuilla y una rayita de la otra no es perfecto y no me sirve en peso o sea tengo un vasito desechable lo peso pongo la resina que vaya a utilizar vamos a imaginar 5 gramos y el catalizador sería la mitad 2,5 ya tengo pesados los dos componentes lo que hago es mezclarlos durante 2-3 minutos no tengo prisa pero no lo puedo mezclar rápidamente como si estuviera batiendo un huevo tiene que ser lento pero bien mezclado a derecha a izquierda de arriba hacia abajo pero que se quede bien, bien, bien mezclado una vez tengo la mezcla realizada lo tengo que dejar reposar un par de minutos porque aunque yo lo haya hecho de manera lenta siempre alguna burbuja puedo provocar entonces yo lo dejo reposar para darle tiempo a esa burbuja que se vaya y lo aplico en la pieza ok o sea balanza de precisión un vaso desechable de plástico mejor que tengan las paredes lisas estas que tienen ranurita no sirven porque la resina es más densa se va al fondo de la ranura y no se mezcla bien con el catalizador una espátula desechable por ejemplo estas que venden para cuando pides un te perdimos es que se cierra el micrófono solo no sé por qué no lo entiendo ah ok bueno hago un pequeñito resumen de lo que ha hablado hasta la espátula te escuchamos vale la espátula que sea plana como las que se utilizan cuando pides un café para llevar esta van perfectamente mezclarlo todo uniformemente dejarlo reposar y aplicar realizando esto yo ya tengo el 80 o el 90% garantizado que esa pieza me va a salir perfecta ¿qué cantidad de catalizador tengo que poner? pues en la hoja técnica de cada catalizador pone la proporción pero es muy sencillo y os lo voy a explicar si utilizo el N es la mitad de lo que ponga el malte 50% y si es el tisomet o el tisocat es un poquito menos es el 40% o sea con memorizar estas dos cantidades ya no tengo que pensar mucho más ¿vale? si pongo 5 gramos vamos a poner el mismo ejemplo de esmalte o resina 2,5 de catalizador N si pongo el catalizador tisomet o tisocat 2 gramos en vez de 2,5 ya está ya tengo la cantidad bien pesada bien uniformado bien mezclado todo y aplicarlo y con esto ya obtengo el el 80 o el 90% porque ahora veremos más cosas de que tengo garantizado que el producto va a salir perfecto no hay ningún problema el hay que tener otra cosa en cuenta que es el el gel time o el tiempo de gel que es el tiempo de trabajo útil que tengo con los catalizadores para trabajar no puedo por ejemplo hacer una mezcla muy grande si luego no me da tiempo a utilizarla este concepto lo tengo que tener claro y tengo que saber lo que soy capaz de de esmaltar para realizar la mezcla acorde con el tiempo de trabajo por ejemplo en el catalizador N yo tengo unos 30 minutos de tiempo de trabajo entonces yo tengo que hacer una mezcla para que en 30 minutos pueda utilizarlo si no se empieza a realizar una reacción isotérmica y se empieza a hacer denso pastoso y ya no lo puedo utilizar en los otros no en los otros tengo una hora hora y media incluso creo que hay hasta dos horas de tiempo de trabajo ahí no tengo ningún problema con el Tixomed y el Tixocat ahí no hay problema ninguno pero con el N tengo que tener este dato en cuenta no hacer de más porque si no luego no lo puedo utilizar y se desecha lo que os he comentado antes e insisto en estas cosas porque es que son llamadas que recibo constantemente es no realizar menos de 5 gramos aunque aunque sea una pieza solamente y tengáis 2 gramos que desecharlos vale la pena desecharlos que volver a rehacer la pieza quitar el esmalte volver a hacer otra mezcla volverlo a esmaltar eso es más caro que a lo mejor se queden 2 gramos sin utilizar siempre eso es el dato también tenerlo en cuenta otra cosa que puede pasar en la pieza plana es más difícil porque con el catalizador N porque es un catalizador líquido y el aire sale bastante bien y las burbujas se producen menos de todas maneras una vez esmaltada la pieza hay que visualizarla y si tengo alguna burbuja con un poquito de calor puede ser un mecherito o un soplete de bisutería flameándolo un poquito esto se puede se puede palear se puede quitar perfectamente ojo que cuando utilizáis los catalizadores más densos sobre todo el TICSOCAT la burbuja de aire cuesta más de salir y lo estoy diciendo seguro que más de uno lo estará pensando en este momento que le ha pasado entonces si tengo que hacer mucha mezcla con el catalizador TICSOCAT y tengo este tipo de problema recomendación primero como os he comentado antes removerlo muy lento para no provocar burbuja y segundo si aún sigue presentando burbuja porque le cuesta de ir podéis la mezcla que hayáis realizado la podéis poner en una campanita de vacío una bombita de vacío pequeñita con una campana y todo el aire que se produce lo podéis extraer esto también es muy interesante que lo tengáis en cuenta si tenéis ese tipo de problema si no tenéis ese problema en este caso pues no pasa nada mejor no hay ningún tipo de problema el el tiempo de secado como os he comentado está entre unas 24 horas yo recomiendo entre 24 y 36 horas a temperatura ambiente pero por ejemplo el catalizador normal lo podéis acelerar a 60 grados una hora y el catalizador TIXOMET y TISOCAT lo podéis acelerar en una estufa de secado en un horno por ejemplo en dos horas a 40 grados os he explicado antes que no puedo aumentar esta temperatura porque si noto el efecto que obtengo de estos catalizadores tisotrópicos lo deshago aumentando la temperatura y haciéndolo más fluido con lo cual lo que gano por un sitio lo pierdo por otro por eso hay que bajar la temperatura y aumentar el tiempo lo he dicho al principio de la charla os recomiendo realizarlo en horno porque ahí mantiene todas sus cualidades puede haber un día de humedad otro día de frío o la sala claro al estar en 24 horas lo podemos dejar toda la noche y puede pasar cualquier cosa mientras tanto está haciendo su proceso de catalización y todo esto le puede influir no obstante otra cosa que hay que remarcar que aunque el proceso yo lo aceleré en el horno siempre es conveniente porque la curva de catalización completa no acaba hasta las 24 horas yo aceleré el proceso en un horno pero digamos que la naturaleza química de ese producto no ha acabado de catalizar internamente digámoslo así por ejemplo si yo tengo alguna pieza para un cliente y lo aceleré en el horno y a la hora ya la tengo y a las dos horas viene el cliente y yo se la doy pues no se la puedo dar porque no está catalizada completamente hasta que ha pasado 24 horas y si tengo que hacer un proceso posterior que ahora veremos alguno tampoco por ejemplo un lijado un pulido un baño galvánico que también lo admite no lo puedo realizar si no han pasado de 24 a 36 horas a ver otra cosa que hemos hablado antes y creo que lo he comentado es el voy a compartir un momento pantalla espero no tener ningún problema pero es que así ya lo veremos mucho mejor es la sala donde yo vaya a armantar ya lo hemos dicho antes un segundo se ve Mauricio yo te voy preguntando para si se ve José Vicente vale la sala donde yo vaya a armantar tiene que estar en una temperatura ambiente entre 20 y 25 grados una humedad inferior al 50% y que esté ventilada porque si estoy trabajando con un producto químico es mejor que no que esté un poquito alguna ventana abierta y eso que no esté todo cerrado os he puesto aquí me imagino que lo veréis hay unos cacharritos pequeñitos que venden con unas tabletas que esto incluso lo venden por Amazon y en cualquier tienda que son deshumificadores si tenéis humedad en la habitación con este aparatito pues esto lo absorbe y lo que hace es llenar este cacharrito de agua porque está absorbiendo la humedad de la habitación según como es la habitación pues puedo comprar uno, dos, tres o cuatro los aparatitos de esto son económicos y influyen mucho y o sea secan mucho el ambiente y evitan bastante humedad que es uno de los enemigos número uno de la resina epoxi cuando está haciendo el proceso catalizado una idea catalizada endurecida no le afecta la humedad en absoluto pero cuando está haciendo este proceso y más si lo estáis haciendo en una habitación lentamente poco a poco durante 24 horas pues todo lo que está pasando ahí el remalte lo va absorbiendo y luego pues quedan las piezas no quedan con ese brillo o con la caída que tiene que quedar Creo que se cayó la conexión No, la conexión sigue vamos a ver el micrófono vamos a ver el micrófono pero la conexión sigue espérate a ver que no veo a José Vicente Sí, ahí aparece el micrófono cerrado Ok Sí, pero no tengo forma yo de abrirle el micrófono a José Vicente Ya, ya lo tengo abierto yo Ya está Siempre que comparto se ve que como tengo dos pantallas aquí no sé por qué se me cierra el micrófono se me cierra la voy a dejar de compartir y ya está Pero sí es bueno sí es muy importante esa imagen que nos comparte José Vicente sería chévere de pronto que lograras lograras hacerlo porque pues es muy gráfica y nos ayuda mucho Voy a intentar Nosotros te avisamos Sí, por favor avísame porque se me ha dado una pantalla a otra y esto no controlo yo Ok Sí, porque ahora voy a presentar más cosas entonces Si necesitaba comunicación o algo me comentáis Ok Ok, perfecto Estamos viendo ahí la presentación Vale Vamos a hablar de los accesorios que pueden acompañar a todos estos los esmaltes pues tenemos jeringuillas tenemos cabezales y juntas tóricas hay agujas vasos y espátulas desechables no las vamos a exportar a Colombia porque ahí las podéis encontrar perfectamente en cualquier sitio os he dicho cómo tienen que ser los vasos y las espátulas entonces por ahí lo podéis encontrar perfectamente La balanza de precisión como os he comentado me imagino que casi todos vosotros tendréis una balanza de este tipo si no pues os recomiendo comprarla y no es muy es económica pero es una herramienta súper importante a la hora de realizar las mezclas que tienen que ser exactas y la bombita de vacío que es lo que os he comentado los que utilizáis el catalizador TICSOCAT si tenéis muchos problemas de burbujas para que se vayan de la mezcla es importante tener esta bombita de vacío que antes a ver si lo puedo ver aquí ¿se ve la bombita de vacío aquí? si se ve José Vicente la estamos viendo es una bombita pequeñita y luego hay una campanita que ahí yo ahí dentro hay un vasito que he hecho una mezcla del malter entonces yo lo que hago es extraer el aire de esta mezcla y me evito cualquier problema con la burbuja es un buen un buen accesorio también lo podéis encontrar fácilmente ahí en Colombia nosotros tenemos aquí pero no no exportamos este tipo de maquinaria allí ok pues si os voy a decir la maquinaria que se emplea José Vicente ¿puedes hablar un poco acerca de las presentaciones? porque es una pregunta que nos han hecho sobre todo en Carol las empresas que hacen sobre todo llaveros y cosas en volumen nos piden por una presentación nos preguntan por una presentación mayor a 50 esta exactamente tenemos la presentación de 250 gramos que es la que tenéis ahí tenemos presentación de un kilo que creo que que habéis pedido ahora tenemos la presentación de 5 kilos y luego para esmaltes incoloros ya con color 25 kilos no se puede ni 200 porque no el pigmento quedaría depositado en la parte inferior y y no se podría mezclar un bidón de 200 kilos para mezclarlo es es un poquito difícil entonces para colores yo siempre solo aconsejar la pequeñita para joyería bisutería para los que utilizan poca cantidad y para una industria un poco mayor la de un kilo incluso la de 5 kilos si tengo que hacer muchas repeticiones de un color pero si no ni eso los demás envases son para esmaltes incoloros transparentes para etiquetas para imanes de estos que hay en la nevera que van recubiertos del sinaposi para aplicaciones más industriales ok y si queréis vamos al una pregunta entonces 5 kilos todo lo que son esmaltes de pigmentos de colores hasta 5 kilos en la presentación más grande sí y 5 kilos aún vendemos algo pero ten en cuenta 5 kilos yo cada vez que voy a hacer una mezcla y también no lo he comentado antes y aprovecho para decirlo hay que agitar el envase de color cuando es un color para que es uniforme viene el color claro un envase de 5 kilos agitarlo es un poco bastante incómodo hay quien tiene máquinas industriales para agitarlo pero 5 kilos es bastante incómodo máximo es un kilo para color para un color transparente incoloro yo no tengo que agitarlo entonces puedo utilizarlo en 5 en 25 en un formato mayor que no tengo ningún tipo de problema remarcar esto del color que antes de realizar una mezcla tengo que agitar el envase para uniformar el color normalmente el pigmento que es el que da el color por el tiempo suele ir precipitando la parte de abajo entonces antes de realizar una mezcla tengo que que agitar un poquito no agitar muy rápido porque si no provoco burbuja y tengo los problemas que hemos hablado antes pero sí que hay que uniformar agitarlo lentamente pero agitarlo ok y ya pasamos al tema de la maquinaria de aplicación es una maquinaria diseñada y pensada para la correcta aplicación del producto si repito si por ejemplo esta primera máquina que es una mesa desmaltada con un dosificador si tengo que hacer tres piezas no voy a comprar una máquina para hacer tres piezas pero ya cuando voy hermaltando cantidades sí que es interesante porque la comodidad y la afinación a la aplicación es muy importante con esta maquinaria y empiezo explicando lo que es esta mesa de hermaltado esta mesa tiene temperatura con lo cual si yo voy a hermaltar una pieza plana con paredes laterales con un catalizador líquido yo cuando voy dejando el hermalte depositado en la pieza con la calor de la mesa en contacto con la pieza el hermalte va fluyendo y va recorriendo todos los rincones hermaltándose fluyendo sola muy importante que esté la pieza caliente segundo si está la pieza caliente con en contacto con la mesa la burbujita que puede quedar con el calor se va a atar con lo cual me evito la posible burbuja entonces aumento la producción aumento la efectividad y aumento la calidad porque no tengo burbujas y esta mesa también lleva incorporado un dosificador lleva una jeringuilla de varios tamaños se pueden aplicar y agujas de varios calibres entonces yo cuando hago la mezcla como os he explicado antes la introduzco dentro de la jeringuilla y lo que hago es mediante el pedal este que veis aquí cada vez que acciono el pedal va cayendo el malte por la aguja de la jeringuilla en las piezas donde yo estoy matando es súper súper cómodo y eficaz si tuviera que hacer muchas piezas repetitivas lo puedo poner en automático si tengo que poner la misma cantidad y con un toque de pedal la máquina pone la cantidad que yo le he programado a todas las piezas y no tengo ningún tipo de si le pongo más o le pongo menos siempre cae la misma cantidad es un elemento que la verdad es muy eficaz a la hora del maltar sobre todo si tenemos cantidad y producciones y pieza plana la mesa del maltado con dosificador ¿se me oye Mauricio? ¿se me escucha? no ha habido ninguna interrupción hasta el momento yo que cada vez que paso una página ya me gustó por si acaso tranquilo estamos todos luego por ejemplo si no tenemos que utilizar la mesa no necesito calor porque mis piezas tienen forma y yo necesito maltarlo en frío pues solo puedo utilizar un dosificador también tenemos el dosificador la función os la he explicado antes en la de la mesa digamos esto va incorporado en la mesa de antes que habéis visto pero esto se vendería suelto aparte porque si no necesito la mesa y la función es la misma pongo la mezcla dentro de la jeringuilla lleva un pedal que cae que hace un pedal pues va cayendo esmalte en la pieza aquí en el ejemplo veis una pieza plana aquí es ideal la mesa de almaltado porque al tomar calor yo depositando por el centro el esmalte el esmalte solo va fluyendo por la pieza y se va rellenando y es mucho más eficaz la aplicación todas estas herramientas me ayudan primero a ser más eficaz segundo más sencilla la aplicación y más rápida y más productiva ¿vale? el dosificador poco más este lleva la novedad que tiene una aspiración o sea está aspirando constantemente y cuando yo le acciono el pedal y un botón que lleva también pero puedo utilizar uno u otro el que más cómodo me sea entonces dosifica y cuando acabo de suelto el pedal empieza a aspirar otra vez con lo cual si queda una gotita no me cae en la pieza la deja la aspira y la introduce dentro y no me cae una gota de más en la pieza que a veces estás dosificando en una pieza y te cae la gotita y te mancha la pieza pues con este con este dosificador esto no ocurre ya está es muy poco más va con aire este tipo de aire comprimido necesita aire y ya está mide la presión utiliza muy poquita presión es un kilo de presión y la verdad es que es una herramienta sencilla económica y muy eficaz le podéis preguntar a Mauricio y eso por este tipo de maquinarias que ellos están al corriente de todo y luego para mí esto es lo imprescindible y de hecho aquí en España sobre todo que es donde donde estamos ubicados y más vendemos vendemos muchísimos hornos de estos son pequeños sencillos pensado para bisutería lleva una capacidad de cuatro bandejas cuatro o seis bandejas pequeñitas pueden ser las bandejas lisas o perforadas por si la pieza tiene algún tipo de no sé el pinchito este que tienen los pendientes el poste que llamáis o cualquier tipo de dificultad que tenga la pieza que no se quede plana completamente en una en una en una bandeja pues pueden ser las bandejas perforadas llevo un control una precisión exacta de la temperatura que es muy importante porque muchas muchos clientes también me preguntan por problemas oye que me sale un poco arrugado el esmalte y lo he hecho como tú me has dicho y que has hecho no lo he puesto a 60 grados durante una hora y lo he hecho exactamente igual pero con qué horno no con el horno que tengo en casa bueno el horno que tienes en casa no te mide 60 grados exactamente tú lo programas a 60 grados y él corta los 120 o los 130 y luego vuelve a bajar y vuelve a subir no es un pirómetro exacto o sea para hacer un pollo no le afecta esta subida si baja de temperatura pero aún en el malte sí y por eso es digamos ideal tener este tipo de hornos que yo la temperatura la controlo perfectamente y este horno además lleva un pirómetro de seguridad por si falla el pirómetro y sube la temperatura lo corta a los 60 grados o los grados que le hayamos programado y de ahí no pasa ¿vale? aparte el horno de casa no se puede emplear porque es un producto químico y luego si pones comida dentro del horno de casa pues se puede contaminar o sea que no y aparte que tendréis problemas si tenéis que comprar un horno que sea un horno con un pirómetro que sea eficaz y un pirómetro eficaz no tendréis ningún tipo de problema y sacáis las piezas con calidad y no hay más ahí está este horno hay uno más grande hay diferentes tamaños lo podéis consultar cuando lo necesitéis luego si tenéis alguna pregunta de todo esto pues ya me iréis diciendo esto también es un una aplicación un tratamiento muy interesante que os voy a explicar es un tratamiento posterior que se le puede realizar al esmalte una vez catalizado tú puedes digamos esmaltar una pieza y luego si la necesitas uniformar que la quieres lijar o pulir pulir no hace falta porque el brillo el propio esmalte por naturaleza tiene un brillo impresionante entonces no hace falta ni pulir ni abrillantarla también muchos clientes bueno muchos varios clientes preguntan muchas veces si pueden abrillantar una pieza y yo no porque ya lleva brillo no pero es que no me ha salido brillo pues has hecho algo mal del proceso si el esmalte no está brillante algo ha pasado entonces no hace falta abrillantar ahora bien si una pieza yo la quiero dejar por ejemplo una imaginaos una monedita de plata que yo tiene unas letras y el esmalte a tener más viscosidad sobresalen y yo lo quiero dejar uniforme en la misma línea de la moneda la puedo lijar y luego claro si yo lijo la pieza automáticamente pierdo el brillo entonces sí que tengo que abrillantar el esmalte y ahora os explico cómo lijar se lija con la lija más fina que podáis una lija finita y a bajas revoluciones vale la idea y el concepto es que no se puede quemar el esmalte entonces si yo lo hago con una lija gruesa y con una máquina con muchas revoluciones de la fricción y el calor lo quemo y quemo el esmalte y no me sirve por eso es bajas revoluciones y lija fina y si puede estar refrigerada mejor hay cintas que llevan lijas que llevan agua y se refrigera para no quemar el esmalte una vez ya uniformado la pieza como yo quiero luego lo puedo abrillantar con una pasta de pulir que utilicéis de joyería mismo que abrillante o de joyería o abrillantar plásticos me da lo mismo un disco de algodón y lo mismo a bajas revoluciones si yo tengo una pulidora que va con muchas revoluciones pues también lo puedo quemar si la idea es no quemar el esmalte y con esa idea vosotros ya luego podréis hacer la aplicación correctamente y yo os he dicho cómo hacerla pero si entendéis que no se puede quemar esto no hace falta que os lo diga que sea bajas revoluciones y con lijas finas esto ya lo entendéis vosotros perfectamente ok o sea se puede lijar y pulir y se puede mecanizar puedo hacer un agujerito o una pieza con un taladrito o sea puedo hacer pero una cosa que es imprescindible y hay que respetar tiene que pasar mínimo 36 horas para poder yo manipular el esmalte mecanizarlo y también por la naturaleza de la pieza digo pues tengo que esmaltarla y luego me viene mejor darle un pequeño baño galvánico lo admite también admite el esmalte el baño galvánico pero que haya pasado las 36 horas si por ejemplo yo tengo que dar un baño a un pendiente y el esmalto y luego le doy el baño si lo imagina que yo lo he puesto en un horno lo he dejado lo he catalizado en un horno lo he dejado en fría una hora y luego le doy el baño tendré problemas y se me desprenderá el esmalte o se me o perderé el brillo o tendré cualquier tipo de problema siempre que dé un tratamiento de estos que pase de 24 a 36 horas pero bueno ya veis que es un producto que os admite tratamientos posteriores o sea que es un producto bastante versátil y le podéis sacar mucho partido me imagino que todo esto lo desconocíais y no sabéis todo lo que se podría realizar con este producto pero la cantidad de cosas que se puede realizar son enormes y haciéndolo bien desde que os he explicado al principio vais a poder hacer lo que queráis lo que queráis os lo digo más cosas otras aplicaciones que se pueden hacer con el Epoxy aparte de que me imagino que el noventa y tantos por cien de los que están conectados hoy estarán decorando una pieza de joyería de bisutería pues se pueden hacer piezas de resina epoxi se pueden hacer pendientes se pueden hacer cualquier tipo de pieza que eso os ocurra hay un por ejemplo cabuchones como veis aquí con colores transparentes esto es una aplicación que se hace mucho ¿cuál es el problema? que esto se fue toda esta producción como era muy masificada y multitudinaria pues se fue toda para Asia a China en concreto pero esto aquí se hacía muchísimo y esto es lo mismo esto es resina epoxi es el esmalte el mismo esmalte nuestro no hace falta ni pulirlo ni abrientarlo ni nada ya sale brillante de naturaleza si tenemos que darle algún tratamiento de brillo lo que sea también se puede realizar ya lo habéis visto pero bueno o si queréis quitarle el brillo también se puede hacer se puede matizar lijando o no sé si tendréis algún tipo de vibrito o turbito o algo para pulir piezas eso también matiza también se puede realizar lo que sepáis que todo este tipo de piezas se hace con resina epoxi esmalte perfectamente que salga rentable o no o salga más rentable comprarlo eso ya no lo sé pero bueno si tenéis que hacer alguna pieza algún diseño especial pues sí que lo aconsejo si tenéis que comprar 300 piezas de esta pues en cualquier sitio lo podéis encontrar me imagino que el mismo Carol tendrá piezas de estas que venderá no hace falta que la fabriquéis si queréis diseñaros una pieza específica vuestra que se puede hacer también piezas de bisutería se pueden admirar este tipo de pendiente transparente con oclusiones dentro con le podéis poner lo que queráis podéis diseñar inventaros todo la imaginación es vuestra el producto yo os puedo garantizar que es fantástico luego la imaginación vuestra podéis hacer lo que queráis ahí incluso han hecho un pequeño taladrito para ponerle el ganchito y colgar el pendiente o sea se puede hacer de todo y luego esto este año por lo menos aquí está de moda pero pero ha venido una moda enorme que son los anillos de arcina fóxia pues esto se hace también con el esmalte combinando colores combinando pincecitas dentro colores transparentes incoloros con con piezas metálicas dentro podéis hacer lo que queráis es hacer un moldecito de silicona líquida que es muy sencillito de hacer con la pieza que queréis hacer y luego ir rellenando con esta resina y van saliendo las piezas conforme os he explicado antes que es como igual que se decora una pieza o tienes una pieza de resina exactamente igual esto ya te digo en Colombia no sé si habrá llegado a la moda para aquí en España ahora mismo está de moda aquí el grupo Inditex Mango todo este tipo de tiendas están vendiendo este tipo de artículos presentando un poquito el producto otros productos que tenemos que esto ya se sale un poquito de las resinas bueno son resinas epoxics pero ya de la decoración de las piezas que sepáis que tenemos un producto para pegar piedrecitas no sé cómo le llamáis ahí si piedrecitas cristalitos es un producto que actúa igual que un esmalte se utiliza igual 100 partes de uno y 50 de otro se mezcla igual se cataliza igual se aplica igual todo exactamente igual lo único que el acabado primero es un producto transparente completamente que no amarillea entonces si estáis utilizando cristalitos transparentes completamente y amarillea cualquier pegamento que haya en el mercado adhesivo queda muy feo este no queda feo porque no amarillea y otra de las ventajas no contiene bifenol A que os he explicado al principio también es una gran ventaja y luego el acabado final es un poquito flexible ¿qué quiere decir esto? que por ejemplo al ser flexible y ya pegada a la pieza si la pieza o la joya me cayera accidentalmente al suelo amortigua el golpe y no salta el cristal me explico tiene un poquito de flexibilidad el pegamento este y amortigua los golpes y la verdad que es fácil de aplicar y muy interesante me imagino que en caro le podéis pedir información de este producto también una pregunta 100 partes de uno y 50 del otro dijiste en cuanto a la mezcla del dos ok perfecto exacto lo único que está acabado en vez de ser rígido como cualquier pegamento o cualquier epoxi es un poquito flexible el acabado o sea los huequecitos de la pieza yo los rellenaría igual con la mezcla y lo pondría la piedrecita encima y el tiempo de catalización perdón el tiempo de catalización igual que lo otro 24 horas 24 horas o si lo quieres acelerar un horno 60 grados una hora la ventaja es esta que hemos comprobado y después de muchos estudios que al ser un poquito flexible el impacto de la pieza o accidental o que o cualquier impacto que puedas darle a una pieza pues amortigua el golpe que un pegamento normal que acaba rígido pues suele saltar la piedra en este no y es una gran ventaja el otro producto que hemos hablado antes de las etiquetas es un enmalte incoloro completamente brillante con todas las características lo único que es flexible para poder es matar una etiqueta pero bueno es una industria completamente aparte de la vuestra pero que sepáis que también fabricamos este producto José Vicente te silencio el micrófono ahora ya te escuchamos es que al tocar una pantalla es una a la otra no sé qué pasa disculpar tenemos la resina esta que es especial para fabricar mesas de resina epoxi es una resina muy líquida con unas características especiales pero bueno que si alguna vez o queréis hacer una mesa de esta pues tenemos fabricamos esta resina se llama rescolors también se puede poner pigmentos para hacer aguas de río bueno esto lo habréis visto anunciado en muchos sitios y piezas grandes de resina si alguna vez os habéis preguntado pues el esmalte este no se irá para hacer esto pues que sepáis que es de la misma naturaleza pero no es la misma es una resina formulada completamente diferente muy líquida para hacer pieza gruesa y para que la burbuja sobre todo se vaya porque si una resina con un poquito de viscosidad como la otra se caían atrapadas bueno aparte químicamente es completamente diferente tarda en catalizar 5 o 6 días o sea es completamente diferente pero que sepáis que también fabricamos esto y que también está este producto que es un derivado de la familia digamos del esmaltex para que lo sepáis luego pues en el tema de a ver donde estamos problemas causas y soluciones vamos a tratar un poquito de los problemas más frecuentes las causas y las soluciones porque igual os sentís identificado con algún problema de estos que habéis tenido alguna vez a ver este es el más típico que llaman no endurece el esmalte la causa no está bien hecha la mezcla o bien casi seguro no se han puesto las proporciones adecuadas que hemos dicho antes o bien no se ha mezclado correctamente o no se ha pesado correctamente la báscula no va bien o que en vez de pegar una báscula lo he hecho he puesto dos vasitos y un vasito lo he hecho a ojo entonces todo esto no sirve ¿qué pasa? que no endurece si no endurece pues no me sirve para nada la causa no se ha puesto la proporción correcta la solución poner la proporción correcta pesarlo adecuadamente y tener los aparatos adecuados para realizar no endurece una zona así y otra no típico esto es que no ha mezclado bien entonces hay unas zonas de la mezcla que las uniforma bien y hay otras zonas que no entonces al no hacer la mezcla homogénea que he dicho antes que había que aplicarla durante tres minutos homogéneamente y lentamente pues el resultado es este cuando yo la aplico en la pieza si tengo la zona que ha mezclado bien me queda perfecto pero cuando tengo la zona donde no tengo enlaces del catalizador no endurece y no me sirve resultado nefasto porque no puedo utilizar la pieza aguas y zonas mates con menos blanquecinos vale esto si a veces me paso de exceso de catalizador ¿qué pasa? sobre todo en colores más claritos se nota mucho o en colores bueno en colores claritos o en colores muy oscuros me quedan como unas rayitas blancas o unos velos blanquecinos es un exceso de catalizador pues si en vez de 50 partes le he puesto 70 hay muchos clientes que dicen no le pongo un poco más y quedará más rígido le pongo un poco más y se acelerará antes y ganaré tres horas error siempre hay que poner la proporción exacta ni más ni menos entonces si pongo de más el catalizador este no encuentra los enlaces de la resina y se queda atrapada en la mezcla y se ve este velo o esta rayita blanca que es catalizador que no ha encontrado su enlace y se ha quedado atrapado ahí y están los velos blanquecinos la causa es el exceso de catalizador y la solución es poner la solución o sea la proporción correcta la pieza está sin brillo empañada la causa más común es que haya frío humedad en la habitación esto es típico 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 de unas malas condiciones climatológicas me imagino ahí alguna vez cuando tenéis el coche por la mañana que es muy pronto a veces está el cristal del coche como empañado pues esto suele pasar en el malte cuando hay humedad la solución está en la causa la humedad y la solución es tener la habitación climatizada o realizarlo en un horno de secado que lo he repetido en varias ocasiones el esmalte no fluye suele ser que la pieza no está bien desengrasada presenta restos de suciedad y la causa es esta que no está bien desengrasada y el esmalte le cuesta fluir ok esto suponiendo que tengo una mesa desmaltada que tengo calor que tengo si me sucede esto es que no está bien desengrasado la solución es desengrasarla y limpiarla bien si aún así todo le cuesta fluir ya os he dicho con anterioridad que hay un aditivo que es el aditivo el un aditivo que lo que hace es hacer más fluido en el malte se llama diluyente polimírico digamos que actúa como un disolvente pero no es disolvente es un diluyente especial para el poxy disolventes completamente prohibido mezclarlo con el malte ¿por qué? porque contiene reacción y luego pues si la reacción esta tiene contracción y al contraer un poquito el esmalte no se ajusta a donde yo he puesto la pieza y salta entonces tengo problemas el esmalte no fluye limpiar la causa es pieza sucia limpiar la solución limpiar la pieza burbujas en el esmalte ya os he comentado antes de primero hacer lentamente la mezcla para producir burbujas segundo si es una pieza plana calentarla en una mesa enmalta sería lo ideal tercero una vez enmalta la pieza visualizarla si veo una burbujita de aire con un soplete bisutero con un mecherito aplicarle calor y evitar la burbuja y por último si estoy mezclando con cateizadores tisotrópicos muy densos y tengo problemas con burbujas serios yo os aconsejaría con una bombita vacío y una campana extraer el aire de la mezcla es mucho mejor que si luego te queda una burbujita se endurece y eso queda feísimo en la pieza y más normalmente se suelen enmaltar joyas que tienen un valor añadido muy grande entonces no puede tiene que salir perfecto no puede haber ni una burbujita de estas ok esmalte quebradizo esto suele la causa es exceso de catalizador pero en los catalizadores tisocat que son muy rígidos en los densos si yo pongo de más se hace quebradizo y se puede romper causa el esmalte de tisotrópico de más solución poner las cantidades recomendadas punto y se acabó lo de las aguas de color ya los cuando mezclamos blancos y rojos lo he explicado antes porque no unen bien los pigmentos entonces lo ideal es poner el aditivo L para que los pigmentos unan sobre todo pasa mucho o suele pasar con cantidades grandes y cuando voy a hacer un rosa que pongo el blanco y el rojo a veces no unen bien los pigmentos y quedan puntitos blancos en la mezcla para solucionar esto existe un aditivo que se llama OL que lo sepáis si no os ha pasado nunca o no os pasa no hay problema si os pasa y empezáis a pensar que que podría estar sucediendo que sepáis que la causa y la solución para esto que lo tengáis claro vale el esmalte desborda la pieza si es una una pieza plana sin pared lateral ya os he dicho que tenemos unos catarizadores especiales con desión superficial que es el carnivel que se frena cuando llegó a al al extremo de la pieza ahora bien si yo le pongo esmalte y le pongo y le pongo al final de borda eso es lógico vale el esmalte el catarizador este que es el carnivel no está en Colombia pero el tixomet lo podéis utilizar perfectamente porque os puede hacer la misma función no hay ningún problema el esmalte se descuelga el problema puede ser dos uno que no hayamos puesto el catarizador adecuado para que lo descuelgue un catarizador tixomet o tixoca dependiendo de la morfología de la pieza o si que hayamos puesto el catarizador adecuado pero lo hayamos introducido en el horno y lo hayamos dado exceso de temperatura entonces todo el efecto este desaparece y descuelga de la calor del horno solución uno utilizar el catarizador adecuado tixomet o tixocat y dos si he elegido esta opción y se descuelga bajar la temperatura del horno y aumentar el tiempo de catalizado hemos dicho 40 grados dos horas ondulaciones o superficies irregulares hemos puesto exceso también de catalizador o exceso de esmalte queda muy abombado y lo que hay que aplicar es temperatura y calor para uniformarlo y poner la cantidad correspondiente y exacta de catalizador si el esmalte se descuelga dentro del horno ya lo he explicado antes exceso de temperatura ok esto es digamos problemas causas de soluciones más comunes luego vosotros si tenéis algunas particulares me preguntáis y lo vemos sin problema ninguno estos son algunos ejemplos de piezas las de la derecha presentaban humedad un cliente que me dijo que le salían así de humedad le dije de primeramente poner lo que era la sala en condiciones adecuadas y luego hacerlo en un horno luego me envió la fotografía de la parte izquierda que está perfecta o sea la pieza si es que no tiene el producto haciéndolo correctamente proporciones y la guía que os estoy dando para el manejo correcto no tienen un problema es un producto súper agraciado y el acabado es fantástico ya lo veréis esto es un ejemplo con Tizocal lo mismo esto era un cliente del sur de España que estaba cerca de una población cerca del mar que hay mucha humedad es famosa la ciudad esta por la humedad él creía que era de los catalizadores la parte izquierda esto blanquito son las piezas que él hacía allí que veis que está matizada que no tiene brillo está como rugosa todo esto es humedad y vino a hacer un curso y dijo que porque porque le enviamos varios tipos de catalizadores decía que el catalizador que era que no era el correcto que bueno estuvo probando todos los productos habidos y por haber y formamos un curso práctico allí en Conier vino allí y una vez acabado el curso se llevó el mismo horno en el coche ya se llevó el horno y se lo llevó para allí dice que ya nació una pieza si no si no era poniéndolas en horno porque vio la calidad estas piezas las hizo él la derecha en el propio curso si no era poniéndolo en el horno y ahora es una firma súper importante aquí en España exponen Visutex y muchas ferias internacionales y el 95% de producto que tiene que son pendiente o sea son unos avalorios pendientes típicos españoles de en concreto de de flamenco todo lo que hace el 90% es envaltado y hace unas cosas que virguerías con el mal ahora que le funciona correctamente pues ha empezado a su cabeza a diseñar aplicaciones etcétera y está haciendo maravillas verdaderas maravillas con ello y para finalizar cosas que os recomiendo porque siempre que utilizas un producto químico pues tienes que tener unas normas de seguridad y de higiene que sepáis que nosotros tenemos todas las hojas de seguridad de todos los productos que vendemos tenemos unas hojas de por ejemplo de un catalizador pues igual hay como 8 10 o 15 hojas de seguridad donde decimos medidas de transporte almacenamiento los cuidados todo lo que nos obliga a las normativas europeas está todo descrito ahí incluso si hay algún problema médico o eso pues tiene unas unas nomenclaturas para poderle decir en concreto cómo está fabricado o sea cumple con todo pero yo os recomiendo pues si estáis utilizando mucho tiempo pues no es una mascarilla no de estar de la pandemia hay algunas mascarillas que llevan unos filtros que son mejores pero bueno que yo lo que tengo que recomendar que llevan mascarilla si tenéis que hacer poquitas piezas pues no no hay ningún problema porque no emite vapores tóxicos ni nada si no estás trabajando con mucha temperatura si estás haciendo las otras piezas no va a pasar nada protección en los ojos yo estoy utilizando un producto químico me puede caer una gotita de esmalte aunque es muy difícil o catalizador en el ojo pero todo es posible gafas de protección ok y esto sí que lo tenéis que hacer todos y todas es el cuidado en la piel antes del maltar recomendación untarse lo que son las manos o embadurlarse no sé como lo decís en Colombia con una crema de manos una crema normal y corriente cualquier tipo de crema y luego pues un guate de látex para no tener contacto con el producto químico no no presenta problemas este producto pero hay personas que son alérgicas al catalizador le puede salir algún alguna erupción o algo algún tipo de vez en cuando sale alguien alérgico pero bueno si no no pasa nada si me mancho con el enmalte agua y jabón abundante agua y jabón nunca 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 prohibido disolvente porque el disolvente abre la piel y entonces hay que penetrar el producto dentro de la piel y no no saludable siempre agua y jabón pero bueno si lleváis todas las protecciones que estoy diciendo y los guantes y como os he dicho todo no tenéis ningún tipo de problema porque vais a ir protegidos y son tres cositas no no hay que ponerse un traje de astronauta para poder matar una pieza y lo que os he comentado antes la sala ventilada muchas gracias por vuestra atención y por haberme soportado todo este tiempo y si tenéis cualquier pregunta gustosamente muchas preguntas y muchísimas gracias José Vicente por por todo lo que nos has compartido bueno yo voy a retomar preguntas de acá arriba si normalmente hacemos esto y lo combinamos todo esto con ejercicios prácticos que claro por virtualmente es difícil de realizar es difícil sí pero bueno espero que os haya aclarado alguna cosa Patricia nos pregunta de 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 buenos días por favor me aclaran si es posible la utilización de catalizadores en tixocat tixomet con fechas vencidas con más de un año y no se presentaría ningún problema de calidad vale nosotros todos los como fabricamos un producto químico y el catalizador nos exigen por una fecha conducida en la etiqueta ahora bien si el catalizador no se abre o se guarda correctamente no no tiene ningún tipo de problema una vez abierto lo que sí que recomiendo yo para hacer una mezcla abro el catalizador dosifico la mezcla y nada más realizarla volverlo otra vez a cerrar ¿por qué? porque si se queda abierto puede lo que estamos hablando toda la toda la charla esta puede obtener humedad y se hidroliza se hidroliza quiere decir que sale se malogra y sale como unas bolitas blancas alrededor pero eso no quiere decir que el catalizador esté inservible ni mucho menos o sea primero si por ejemplo vence hoy y está sin abrir lo puedes utilizar perfectamente si ya ha vencido y lo tienes abierto y lo has cerrado correctamente no hay ningún tipo de problema lo puedes seguir poniendo igual si dentro de 5 o 6 meses de abrirlo y cerrarlo lo utilizas y te presenta algún tipo de problema puede ser uno de los problemas puede ser el catalizador pero no porque haya pasado la fecha de caducidad sino porque de abrirlo y cerrarlo haya entrado humedad ¿me explico? sí o sea quiere decir José Vicente que un catalizador que tenga la fecha de vencimiento pues que esté vencido si no ha sido abierto se puede utilizar hay que tener el cuidado no dejarlo abierto cuando se va a hacer las mezclas y estarlo abriendo y cerrando con prontitud yo cada vez que utilizo lo abro pongo la cantidad de mezcla y lo cierro herméticamente no lo tengo abierto y lo dejo 30 minutos una hora no porque el catalizador sí que es delicado el producto y absorbe la humedad así como el hermato lo puedo tener 3, 5, 8 años quizás no pasa nada a no ser que haga mucho frío se apelmaz el pigmento y se malogre hay clientes que a lo mejor no tienen 5 o 6 años me llaman oye no me mezcla bien el color queda clarito y el pigmento del frío se ha cristalizado bajo y no se mezcla bien entonces pues ya no sirve el catalizador si no está abierto no hay problema y si está abierto depende del trato que le hayas dado ok tú nos compartías ahora que el color el pigmento hay que agitarlo no muy fuerte porque se crea burbuja con cuidado para de pronto la parte que se asienta en la parte de abajo del recipiente pues se active todo el color y sea uniforme hay que hacer lo mismo con el catalizador no el catalizador no se agita para nada ni se calienta ni nada por ejemplo si hace mucho frío no sé si hay alguna región Bogotá hace más frío creo si están en otro tipo de regidores con frío sí que es conveniente pues calentarlo un poquito el esmalte el esmalte siempre para que es uniforme mejor el color ok si no tenéis horno al baño María no sé si conocéis este ¿sabes lo que es el baño María? es un agua caliente correcto ahí lo puedes calentar y luego uniformar no sé si se ve mi teléfono es volcar eso si fuera el envase hacer este movimiento y con este movimiento se va uniformando el color nunca hacer agitarlo esto nunca si se uniforma de maravilla eso ya te lo garantizo pero haces miles de burbujas y tendrás otro problema luego ok feliz día para todos nos dice Tatiana Martínez la pieza ¿puedes tener baño en oro? ¿o laca cataforética? otra pregunta ¿en materiales como la plata funciona? creo que esto tú ya lo habías respondido en baños y todo esto si laca cataforética no es compatible ok ¿no puede tener laca cataforética? ¿se puede aplicar sobre todo barnices y lacas normales seguro que no laca cataforética al 100% no lo he probado podría realizar una prueba si no adhiere si no adhiere lo que es la parte que haya esmaltado saltará como una pieza completamente no saltará un poquito saltará completamente una vez catalizado como si fuera una pieza ok perfecto sí o sea se desprende básicamente se desprende completamente todo lo que haya no adhiere nada y en el oro y en la plata se puede usar sin problema ¿no? perfectamente limpia y desgrasada la pieza siempre ok Lady Marilat nos dice buenos días tengo una pregunta la presentación solo viene en envase grande o en presentación pequeña también solamente 250 gramos no es la menor 250 gramos es la menor nuestra sí exactamente ok yo tengo dudas de la perla naca bueno aquí se nos presentó un tema con la perla con el color perlado que algunos clientes mezclaron el color perlado con el catalizador n y pues cuando se coloca sobre la superficie sobre la base queda transparente queda translúcido no se ve el efecto perlado entonces esa consulta te la hicimos en algún momento José Vicente ¿qué hay que hacer para que el color perlado no 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 los pigmentos o ya estos adicionales sino el color perlado quede perlado primero agitarlo bien esto me ha pasado no como vosotros me pasa aquí cuando digo cuando estáis explicando un problema no creéis que sois vosotros es que en todo el mundo pasa lo mismo son son todos problemas comunes de no no es que pase en Colombia a ver si me explico el color perlado hay que agitarlo muy bien porque es un pigmento pesado suele depositarse bajo entonces ¿qué pasa? que si no está bien incluso calentarlo un poquito si no está bien uniformado y mezclado se queda con muy transparente casi no se ve el efecto perla ¿vale? ok entonces hay que uniformarlo bien luego si quiero hacer el efecto de la perla ya os lo he explicado que hay que utilizar otro tipo de catalizador que es el Tixomet ¿vale? Tixomet meterlo en el horno 40 grados dos horas ¿por qué? aunque sea una pieza plana porque si yo hago las aguas lo meto en el horno a 60 grados las aguas desaparecen de la temperatura por eso lo tengo que fijar con ese catalizador tenemos unas instrucciones de cómo hacer los colores perleados si queréis os las mandaré y no sé si están en la web también toda la información que necesitéis hojas técnicas hojas de seguridad información lo que necesitéis os lo enviamos encantado no hay ningún problema listo perfecto bueno por acá nos preguntan algo que ya habíamos respondido también ¿se puede aplicar el esmalte en una pieza de bronce limpia o desengrasada antes o después de enviar a dorar o platear o se puede aplicar después de enviar a dorar ¿qué se hace ahí? esto ya lo habías hablado lo explicaste durante la presentación se puede hacer indistintamente de una manera o de otra mi consejo es que se haga después de dorar como el esmalte como aplicación final de decoración de la pieza por si hubiera cualquier tipo de problema eso me lo ahorro una vez ya acabada la pieza la esmalto y ya la acabo de decorar ahora bien si por lo que sea necesito enmaltar y luego bañar como tratamiento final pues se puede hacer perfectamente siempre y cuando hayan pasado mínimo 36 horas lo he repetido bastante si el tema el tema de la mecanizada la pieza se puede mecanizar pasada 36 horas catalización 24 horas en eso creo que fuiste muy claro mecanizado y ahí incluimos también el el baño galvánico ok perfecto aquí invito a la lady para que nos aclare un poco la pregunta porque no la entiendo no sé en qué parte la presentación la hizo nos pregunta ¿se pueden usar los moldes de silicona para trabajarlo así como como hace uno con la resina entonces no sé a qué parte la lady si quieres abre tu micrófono por favor le explicas la pregunta a José Vicente no sé si la lady siga conectada hola buenos días ¿me escuchas? sí, sí perfecto sí, te escuchamos la lady ah ya esto mira lo que pasa es que cuando uno trabaja la resina fósica utiliza unos moldes de silicona para dar las formas digamos las de las pero igual ya vi luego en la presentación de que sí se pueden utilizar normalmente para darle como ese color y forma igual como los anillos ¿cierto? luego pregunté también lo mismo que me imagino que el anillo se puede hacer con algún tipo de molde y con silicona líquida lo puedes hacer perfectamente ¿puedes hacer tu molde con tu propia pieza de diseño o por internet venden ya moldes de anillos hechos y tú puedes diseñar el color no sé la oclusión que quieras ponerle dentro del anillo los colores lo que tú quieras y ya los venden hechos los moldes estos de silicona pero si tú te quieres hacer un diseño propio de una pieza sabes tú que con esta silicona líquida tú te puedes confeccionar el molde como tú quieras nosotros nosotros tenemos esta silicona líquida no sé si si caro lo ha importado alguna vez no lo sé pero que también fabricamos esta silicona no no la tenemos esta opción está muy chévere sería muy bueno porque pues uno poderlo fabricar estaría súper interesante esto le llamamos RTV C33 es una silicona líquida de color blanco lleva dos componentes tú pones en una cajita la pieza en el centro por ejemplo vamos a poner un anillo y yo lo que hago es hago la mezcla como lo que he estado explicando antes con la resina pero es la silicona las proporciones son diferentes no tienen nada que ver porque son 100 partes de silicona y 5% de catalizador muy poquito se hace la mezcla y se rellena con esta silicona líquida toda la cajita con la pieza adentro una vez catalizada ¿cómo hago para que quede centrada? tú la la puedes fijar la puedes fijar con algún con alguna pastelina algún pegamento o algo para que te quede centrada o puedes poner imagínate en la cajita 10 anillos y los rellenas una vez catalizado te queda un molde de silicona flexible tú lo extraes extraes el original y te queda el hueco del anillo que es lo que tienes que rellenar luego posteriormente con resina pues sí una cosa súper sencilla interesante no conocíamos esa palabra lo que ha dicho el anillo puede ser un pendiente no, no lo conocía puede ser un pendiente puede ser una una figura no sé lo que se os ocurra os he dicho que el producto el producto tiene muchas propiedades y muchas calidades y luego la imaginación puesta puedes hacer lo que queráis súper bueno nos pregunta Lisette si vendemos solamente los pigmentos yo le respondo a Lisette que si vendemos todos los pigmentos los colores pues del esmalte pero no sé si la pregunta vaya a Lisette con respecto a si se pueden utilizar otros catalizadores con estos pigmentos yo creería que no pero José Vicente o sea si un cliente nos quiere comprar a nosotros el esmalte el color y quiere catalizar con otro tipo de catalizador diferente la marca con IEX no sé hasta dónde se ha convertido no es compatible no es compatible no ok puede pasar cualquier tipo es que yo tengo estos son unas aminas los catalizadores que son estudiadas para este tipo de resinas que son las que fabricamos nosotros entonces catalizadores hay muchos de diferentes hay aminas en el mercado infinidad pero el nuestro es específico esta mina para que sea compatible con el esmalte si no es compatible hay que llevar al 50 al 40 al 30 al 80 al 100% al 100% o sea hay infinidad pero el nuestro es el 50% porque es el compatible a esta resina pose listo nos decías también o sea el esmalte solo el color solo no se puede usar hay que catalizarlo hay que catalizarlo si no sería un líquido sería un líquido perfecto Lisette ¿quieres preguntar algo que está levantando la mano? si ese era lo que iba a preguntar el esmalte es una resina que ya viene pigmentada si solo uno tiene que echarle el catalizador ah perfecto porque estaba preguntando era que si el polvo lo venden pues el pigmento nosotros ya lo hacemos el color ya creo que has visto antes la carta de colores que tiene una variedad tremenda de colores y ya vienen pigmentados para facilitaros el trabajo y creo que la variedad es es grande no sé si hay una carta de colores tan interesada que se llaman camaleón que ellos son como tornasolados a esto son unos pigmentos tornasolados que que de repente se ve un color y y cambia por eso se le llaman camaleón y quería quería preguntar sí sí tiene como dos o tres tonos según lo que vimos en la presentación están las las el pigmento que hace la luminescencia más no tenemos ese ese que me estás comentando no lo fabricamos no se ha dado el caso si tú me dices que está de moda eso podríamos investigar en fabricarlo pero no no este pigmento no lo tenemos al revés teníamos un problema con los colores transparentes que nos cambian el tono y lo que hemos hecho es corregirlo por unos que que sean estables completamente perfecto se llaman camaleón se llaman camaleón y los vende creo que mica la marca mica no sé lo puedes buscar en amazon y ahí le aparece pero yo no sé si este pigmento será compatible con mi resina lo tendría que probar ese es el tema o lo puedes probar tú y arriesgarte con el incoloro y el pigmento este pero yo no ahí sí que no garantizamos nada si dices que no me cataliza que tengo no me da brillo que me pasa esto claro ya no es un producto que nosotros seamos certificados bueno Astrid nos pregunta ¿obligatoriamente hay que hornear las piezas? nos dijiste que no pero se pueden hacer yo os recomiendo os recomiendo hornearlas pero no es imprescindible te la puedes catalizar a temperatura ambiente como os he dicho antes entre 20 y 25 grados y que no hay humedad en la habitación máximo un 50% si tú las estás emaltando a estas horas hoy mañana a estas horas se tiene que estar ya catalizada bueno aquí nos pregunta Lady si vendemos los moldes vendemos la resina o se puede conseguir a través nuestro como ya nos lo explicaste no los moldes Nancy nos pregunta ¿este producto lo puedo usar en plata oro laminado y bronce? ¿cuál es el tiempo máximo de secado si no uso horno? ya hablamos 24 horas respondiste se puede utilizar en los tres productos oro laminado siempre y cuando no tenga ningún barniz ya igual el bronce y el tiempo máximo de secado 24 para el tema de catalización y 36 para el tema de mecanizado listo Erika nos pregunta perdón don Mauricio Ana Sofía mi nada tiene ya listo Ana Sofía qué pena no habíamos visto bueno me gustaría saber qué forma se pudiera usar en el área textil ¿hay forma de usarlo en el área textil? yo tengo clientes que están utilizando por ejemplo en pieles ok ¿qué problema hay? que el hermalte es rígido entonces si tú lo hermaltas en una piel cuando doblas la piel lo vas a partir pero para eso tenemos el o si habéis escuchado la presentación bien antes un producto flexible que es el DominFlex entonces si tú si tú pones por ejemplo vamos a hacer un ejemplo yo quiero hermaltar una etiqueta flexible de piel vamos a poner este ejemplo en rojo si pongo rojo con el catalizador normal y queda rígido se me va a partir la etiqueta ahora bien si a ese rojo le pongo un 20% del DominFlex que es el producto flexible lo voy a flexibilizar y el acabado va a ser un rojo flexible y voy a poder esmaltar una etiqueta o un producto textil la adherencia y todo va a ser buena perfecto pero tengo que flexibilizarlo conforme te he dicho listo nos pregunta aquí Patricia también acerca de si que nos recomiendas para desengrasar las piezas alcohol industrial funciona alcohol isopropílico alcohol isopropílico si ok hay una una que es infalible que es el disolvente pero yo no lo puedo recomendar porque por lo menos aquí está prohibido y no es saludable tampoco entonces yo no sé que es lo mejor que hay pero no es recomendable ok perfecto aquí Alba Villalobos nos dice nos comparte algo donde nos dice que ya llevan un tiempo trabajando con el esmalte y que si es importante el uso del horno pues como el clima es tan cambiante y todo lo que mencionaste en la charla lo de mezclas temperatura y humedad entonces ella con su experiencia en el uso del esmalte me imagino que el esmaltex pues si recomienda usar el horno bueno el vencimiento del esmalte o del catalizador influye en algo si el catalizador está vencido y el esmalte no tiene ninguna reacción negativa creo que esto ya lo explicaba antes que si si está en si está sin abrir y está vencido no pasa nada y si lo han abierto con anterioridad y lo han cerrado perfectamente tampoco si hubieran se lo hubieran dejado abierto y se hubiera mal logrado se darían cuenta de una mezcla que no cataliza bien o que sale amarillento pueden tener algún tipo de problemas de esto pero normalmente si lo utilizas correctamente no pasa nada tampoco te dura 10 años te puede durar algo más que tampoco es igual me imagino que ahí pasa lo mismo con los yogurts te ponen fecha de caducidad pero te tomas un yogur al cabo de un mes de un supermercado y no te pasa nada tampoco ajá ok ok bueno y por acá nos pregunta a ver disculpa tengo que cerrar las preguntas ah bueno María quería participar no sé María si tienes si quieras tenga alguna pregunta que tienes la mano levantada hola buenos días sí bueno tengo varias preguntas una es ¿qué espacio requiero para tener la maquinaria que nombraste? muy pequeñito la mesa de maltado tendrá medio metro por medio metro muy poco encima de una mesa normal de trabajo cae perfectamente y el horno también es pequeño ya diseñado para bisutería si quieres de Carol Sote pueden pasar las medidas y todo ya repasaré yo toda la información técnica pero es poquito porque está diseñado para para empresas pequeñitas de bisutería y joyería para pocas producciones ¿el valor como tal y todo el proceso para traerlo acá lo haría a través de Carol? sí sí nuestro distribuidor exclusivamente es ahí listo y tú nombrabas como unas jeringas para hacer como el proceso para poder rellenar las piezas y eso ¿cómo se hace para para limpiarlas luego para poderlas utilizar? una vez utilizado si te sobra un poquito hay que vaciarla con el mismo dosificador apretando el pedal con presión se vacía en el vasito de desechable que has hecho la mezcla y luego le pones un poquito de alcohol isopropílico mismo y lo mismo lo vuelves a vaciar y se queda limpio perfectamente no hay ningún problema listo perfecto el valor es el valor es pequeñito de las jeringuillas y agujas entonces si alguna vez ya se te queda muy sucio lo puedes tirar perfectamente y poner otro que el costo es es ínfimo de este tipo de accesorios listo perfecto muchísimas gracias gracias a ti Margarita nosotros también tenemos las esas agujas las manejamos también en este momento en carro no las tenemos pero si las tenemos por herramientas insumos bueno por acá tenemos otra pregunta nos dicen que cuando una pieza con esmalte cuando una pieza está esmaltada como le puedo quitar o limpiar la pieza para volverlo a hacer perfecto es una buena pregunta también porque no lo tenía mejor que haber comentado y no lo hemos comentado hay dos formas si es una pieza o dos piezas con temperatura con calor con un soplete se reblandece el esmalte y salta si son bastantes piezas las puedo dejar sumergidas entre 10 o 12 horas no sé si ahí tienen acetona es como una especie de disolvente se deja sumergidas se reblandece y saltan también o sea o con calor o con acetona si es una pieza yo no le di no les recomiendo que tengan la pieza sumergida 10 o 12 horas pues con un soplete con calor lo reblandezco y enseguida se reblandece y con una una palanquita o una espatulita salta enseguida el esmalte la acetona a la que hace referencia José Vicente en mi caso yo la utilizaba como con el tiner y si efectivamente la tengo sumergida y ya en pocas horas ya el esmalte con palillito ya se puede remover se salta ¿verdad Vicky? la reconocemos acá como tiner muy bien bueno creo que por acá me están haciendo otra pregunta pero por chat interno estoy esperando no sé si de las personas que siguen conectadas tienen alguna otra inquietud ah bueno ¿se puede utilizar pincel para colocar resina? sí se puede utilizar pero que recomendación que las cerdas o sea los como los pelitos estos del pincel sean muy finitos para no dejar la marca una vez enmatada la pieza si deja un poquito la rayita la marca sobre todo con el catalizador tisotrópico con un poquito de temperatura con calor se uniforma también pero sí se puede utilizar con pincel también pero siempre que sea muy finita muy finito muy finito listo José Vicente yo creo que pues por el momento no tenemos más preguntas la capacitación pues la verdad cumplió con todas nuestras expectativas por lo menos las de Carol a ver ¿se puede utilizar en una arcilla? preguntan Erika sí para decorar una pieza con arcilla también se puede hacer perfectamente puede ser se puede cuando no es flexible es la característica que tiene el esmalte no es un esmalte si necesito flexibilidad ya he explicado cómo realizarla y siempre que la superficie esté en madera se puede utilizar esté desengrasada en un espejo en un cristal también en cristales se utiliza o sea cualquier en plásticos siempre hay que tener en cuenta es el catalizador para que no escurra ajá el catalizador depende de la morfología de la pieza si tengo una pieza plana con pared laterales ya he dicho uno si tiene la pieza es curva otro si no tiene pared lateral otro o sea catalizadores dependiendo de la morfología de la pieza pero lo puedo aplicar sobre cualquier tipo de material yo tengo una pregunta que me hizo un cliente alguna vez que lo visité y era con respecto ellos utilizan otro tipo de catalizadores que creo que lo venden en Estados Unidos y ellos hacen las mezclas de los pigmentos para sacar sus colores ya entonces los los diferentes colores se pueden mezclar y sacar nuevos colores ya sí sí entonces la pregunta que me hacían ellos era cuánto tiempo se podía tener esa mezcla de color el tiempo que tú quieras el tiempo que quieras nosotros tenemos una gama variada de colores pero si tú quieres hacer tu color a medida mezclando colores entre sí o aclarándolo con el blanco o mezclando un verde con un amarillo lo que quieras tú ya tienes tu mezcla hecha para un determinado tipo de pieza para un cliente lo guardas en un frasquito de cristal lo puedes tener ahí mucho tiempo ahora bien cuando lo vuelvo a utilizar lo tengo que remover bien para que se uniforme el color perfecto a ser el y exacto y recomiendo un consejo que cuando haga una fórmula un cliente una fórmula decimos es que un cliente se hace un color que se apunte la cantidad de cada parte que ha echado porque me pasa muchas veces de clientes mira que color he conseguido y no lo apunté y ahora no sé luego le va a costar más el afinar ese color si le pone dos gramos de uno un gramo de otro medio de otro se va poniendo diferentes colores que lo apunte para que la fórmula sea correcta y no tenga ningún tipo de problema y sabes que también Mauricio no mezclar José Vicente me corrige no mezclar traslúcidos con opacos porque si se mezcla traslúcidos con opacos el opaco le va a quitar la traslúcida al traslúcido correcto y lo que sí que he explicado antes que los traslúcidos hemos sacado ahora unos colorantes concentrados para cambiar el tono del color lo pueden fortalecer y esto sí que se vende a parte ok me repites esa última parte José Vicente que los coloristas de ahora cada color va a tener su colorante concentrado entonces si un azul lo ven el cliente lo ven muy clarito muy traslúcido lo quieren más fortalecido lo pueden fortalecer a su gusto con este colorante ok perfecto bueno no muchísimas gracias José Vicente Vicky la verdad bastante enriquecedora esta capacitación la grabé José Vicente te quiero preguntar si la podemos colocar en nuestro canal de YouTube por supuesto no hay ningún problema y si me queréis compartir algo para nosotros también publicitar en nuestras redes si que hacéis algún tipo de publicación algo pues se lo agradezco también ok perfecto listo muchísimas gracias a las personas que asistieron y pues les agradezco muchísimo también por su tiempo dos horitas donde creo que aprendimos muchísimo de cómo manejar estos catalizadores ahorita en Colombia están muy de moda está muy 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 fuerte el tema de catalización de piezas creo que las las aplicaciones como tú lo mencionas dependen de la imaginación de cada persona o sea tienen mil múltiples capacitaciones los colores que se pueden lograr el tipo de superficie el tipo de metales donde podemos aplicar estas piezas pues realmente es bastante extenso ya sabemos cuáles son los cuidados que debemos de tener y no pues muchísimas gracias José Vicente y cualquier cosa que estamos molestando gracias a vosotros por darnos la oportunidad esta de poder hablar de nuestra marca de nuestro producto que fabricamos lo que sí quiero agradecerle a todo a toda la persona que ha asistido agradecer la presencia y la amabilidad en poderme escuchar y soportarme todo este rato espero que haya sido de utilidad y lo que sí quiero dejar bien claro es una cosa que esto no acaba aquí porque si algún día tenéis alguna alguna inquietud algún problema o algo lo podéis atraer de Carol lo podéis le podéis hacer la propuesta y ellos a mí o directamente a mí y poder solucionarlo cualquier tipo de duda o consejo o problema que tengáis porque lo que no se puede es frenar digamos el proceso de vuestro producto si tenéis cualquier traba en el camino por favor consultar que os daremos la solución que no hay ningún problema que no acaba aquí esto que podéis seguimos abiertos a estar con vosotros a vuestro lado y apoyaros en todo lo que necesitéis ok y muchas gracias muchas gracias muchas gracias que estén bien buen día a todos chao que vaya muy bien adiós gracias gracias Gracias.